Una noche de fiesta fue la que se vivió en el domo de la colonia Misión de las Flores, en el corazón del municipio de Solidaridad, con la presencia de centenares de familias solidarenses que disfrutaron de una función gratuita de lucha libre integrada por cuatro combates, destacando el duelo estelar, la presencia de la leyenda mexicana tanto del pancracio como de la pantalla grande, Huracán Ramírez, quien se metió al público a la bolsa. Este cartel formó parte de las actividades deportivas promovidas por el Gobierno Municipal de Solidaridad, que encabeza la alcaldesa Lili Campos a través del Instituto del Deporte Municipal que dirige Amador Gutiérrez Guigui como parte de los festejos patrios por el 213 aniversario de la independencia de México. En el duelo estelar y con los acordes al tema del mariachi Guadalajara, el huracán Ramírez ataviado con su conocida capucha azul, con sus ondas huracanes en blanco y acompañado del duende verde, quien hizo mancuerna para enfrentar a los rudos quintanarruenses, el rey espartano y corsario junior. La batalla comenzó de manera vertiginosa, ya que en un abrir y cerrar de ojos, huracán Ramírez complació a los asistentes con la llave que inmortalizó, como es la hurracarrana, con la que rindió al corsario al tiempo que el duende verde dio cuenta al rey espartano, quien en su máscara lució los colores patrios. Para Notivision, Leonardo Hernández.